Hubo uno bien particular que comenzó a circular también por redes sociales. Se daba cuenta de un supuesto carabinero infiltrado en medio de las manifestaciones sociales. Una persona que fue agredida por un grupo de al menos 15 sujetos que al identificarlo a él como funcionario policial lo lincharon. Carabineros confirmó que esta persona pertenece a la institución policial, pero descartó de plano que haya estado infiltrado o incluso causando y provocando desórdenes, como se manifestaba en algunas redes sociales. Este funcionario policial estaba realizando peritajes precisamente a la iglesia de San Francisco de Borja, que fue afectada, recordemos, durante el 18 de octubre pasado, cuando se conmemoraba un año del estallido social. Los invito a escuchar parte de las declaraciones que dio el carabinero respecto a la situación de este carabinero que se encuentra internado en el hospital de la institución. Mientras un carabinero de civil, integrante de un organismo especializado en la institución, realizaba diligencias en cumplimiento de una orden de investigar de un tribunal de la república que tiene que ver con la quema de la iglesia institucional, fue reconocido por una turba que comenzó a agredirlo. Posteriormente este carabinero fue llevado a la posta central y finalmente al hospital institucional donde está su lesión en evaluación. Así como se estaban registrando estos hechos acá en el sector de San Antonio, en el sector de Santa Rosa, también en las inmediaciones de la plaza Baquedano se registraron algunos desórdenes. Incluso cuando llegó el carro, lanza gases y también lanza agua a dispersar a los manifestantes que se encontraban en este lugar. Algunas personas comenzaron a correr, a escapar por las diversas calles, precisamente en el sector de Portugal, donde comienza el barrio Las Tarrias. Gracias.